ahi esta el puerto como vas osea me he perdido en plan me he hecho un vuelco digo cojones tío donde estamos ahora en que en que tiempo en cronología de historia tranquila me asusta en que presente futuro pasado estamos porque hace tantísimos saltos que te cagas vale pues aquí hay un huequito ahi va entonces vale no no te tire que se va a caer el ascenso te ayudaré puedo sola ahí viene empezó a que se caía a ver pero que hacen veis pensaba que se que el ascenso tú parkour pues te también te caes para allí no como llegamos a tu pueblo de una pieza podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa vale después seguiremos las carreteras es seguro es nuestra mejor opción ahí no me deja pasar por ahí ahí no me deja pasar por ahí exacto mija pues si tenemos que ir por el agüita este esta asquerosa vamos por la izquierda vale que he visto aquí algo en esa cajita si ahí hay algo de hecho bueno pensaba que hay de pedra pues aquí sigue la munición supongo no un poco extraño también te digo vale pues vale nada sigamos por allí vale la historia es por allí esto era un camino que pasa por aquí oh eh pues menos mal que me ha dicho no lo hubiera visto ah es verdad claro digo poca fuerza claro tiene una más con una mano mira que potencia envidia me mira bienvenido a alonso bienvenido alop la veo ya pues mira si bordeamos toda la costa y es todo así me gusta parece que no se encontraremos el barco pronto una lanchilla pronto no si porque tenemos que ir hacia tenemos que ir a una isla esperemos que no haya ninguna complicación y que solo sea ir a por el barco y ya está en plan ir a la isla punto en verdad la acaban de operar a ella eh está aquí como si nada sabes bueno pera le han quitado el brazo vaya vale una nota a ver de quien es ahora quien mato a quien ah el arcado eh fatádico si fatádico ok girar se puede así venga a ver vicky cohabitado mi barco recibo disparos en dos ocasiones sugiero llevar la trainera mar dentro las horas son impedecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces eh pero es mejor que recibir bla 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 después de este turno quizá podamos eh pedir que nos reasignen prefiero pelear a pelear todas las patatas del mundo antes que estar por aquí otra vez por favor ten cuidado no me voy a casa Kent el de Barbie eh está aquí ahí va cuanta cosita aquí no he visto atrás atrás uy ah pues para mi lo llevo a ver tu abrimos esta puerta ahí va eh está lleno está lleno que puedo investigar por aquí puedo hacer por aquí eh vamos a fabricar uno de estos a ver si puedo coger esa no no puedo tengo tres este sí que puedo este no eh el silenciador este sí vale quiero hacer esto para ahora sí que sí coger esta vale que no sea experiencia perdón había una carrera aquí atrás le íbamos hacia arriba hasta arriba ¿cómo? qué susto digo sí digo un tiro al principio había entendido o sea había escuchado tiros luego parecía como un trueno lo he dicho no no un tiro a ver es complicado una escalera con una mano pero tampoco es imposible va a estar obviamente mucho más porque es cierto pero bueno tengo balas tío escopeta uno bala estoy full por 10-0 no hay nada perfecto vamos a tolar aquí se está pegando va a dejar de pegarse ahora que no me jaba ahí va qué bonitica hostia madre qué cojones Manny estás sola sí joder ese francotirador es un profesional ¿qué estás haciendo aquí? los botes tendríamos que haber ido a la isla pero apareció este pendejo envié a alguien a por refuerzos deberían estar en camino deberían vale aquí el reflejo es el francotirador me imagino va a venir no lo veo Manny no lo veo me relaja chico vale siguiente hacia el de la izquierda ¿verdad? hola hola uff tiene que haber pasado uno más uno más uno más tengo que pasar para allá ¿verdad? por aquí puedo ah bueno por aquí puedo no por ahí no voy a poner o sí a ver pataco vale 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 ahora hacia este delante ahora corre mira que bonitica ahora hacia la izquierda ¿verdad? si trae a la izquierda toma uy va la cadáver tú corre madre mía tú vamos a mirar barajar otra opción bueno en el agua no en el agua no hay mucha profundidad para acá de izquierda corre amigo corre aquí va ahí estamos no me ve en principio no me ve no me ve perfecto vale es por la derecha es por ahí salto salto me pego un vuelco aquí o qué no está yo lo veo vale tendríamos que saltar aquí ¿no? por aquí parkour hostias vaya hostia va pegado ¿no? tío ¿me estoy buscando buqueado o qué? sí chato ¿en serio? ¿con bombonas? vamos el carro se cae a trozos va pegando una buena flotada ¿eh? ah no que raro no ha flotado no sé que te quiera también te digo vamos hombre vamos venga madre mía pues si que tiene vista ¿no? no traen a los zombies nos atrae hacia nosotros prepárate está tú que veas que está una bala ni una parece que ni una no hay que estar ni una tírales tírales va a estar aquí vamos le he dicho no voy a hacer una bala ¿eh? toma que baita toma ahí va ¿y este? toma paselo y tú también pú el suelo ahí no ayúdame mani mani no 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 me voy a gastar balas me voy a matar pues no voy a gastar balas contra esto tío es que no tengo dagas no no tengo dagas pero creo que podría fabricar a las dagas venga no pasa nada venga ya hombre ¿qué dices? que se encarguen ya se me voy a ocupar ahí está haga ese danico perfecto toma guantazo toma ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va dale me mata me mata me mata tío es que no me lo creo me está pegando el cabrón en la maldita animación que vaya tela que no hagas traspas hombre pues las llamas a tope ¿no? me han dicho ay espérate te cobras de otro 8 bueno va ah esto tiene más que una bala por por cargados que ven venga ya tío paso de pegarla ¿me quitan vida? hombre que se me quitan vida que ven y me pega y me pega y no puedo esquivar esquivando nada que te parió este tipo no va a parar pues ya chau chújale esquivar esquivar ahí está gracias ahí asqueroso dale dale ahí tú tranquilo me ha pegado no aquí agar aquí ¿qué wa? ahí delante aquí va aquí va aquí va Joder, no me lo creo, tío Me callé, hombre Tío, ¿son dioses o qué? Vale, vale ¿Dónde está? Iba a lutear, pero no Ahí está, aquí Y yo, y yo Ahora para que sea Tommy, que también puede ser Porque a Tommy hace mil años que no lo vemos Casi mato, ¿eh? Gracias Ahora para que sea Tommy, tú ¿Dónde está? No habrá ido lejos Abajo Joder Bueno, voy a venir, ¿eh? Vamos a hacer puntete con todos, ¿o qué? Piche muerto, pendejo Vamos, 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 vamos Sigue presionando Con cuidado Te tengo, pendejo Ese, ¿ese no es Tommy? No sé Ah, bueno, Tommy, ¿no? Sí Ah, que está aquí Ahí está, tengo tiros Que bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah No sé quién es Voy, voy Saltado, pero salta Venga, dale fuerte, dale fuerte A ver si es poco No sé para qué me dice que se manqué Si todavía hay por un lado Ahí está Puf No Estará esperando Por aquí Llevan a este cabronazo a Isaac Serás intocable Habrá que ver lo que queda de él Hmm ¿Quién será este Melon? Venga, una Ah, no, pensé que hace en plan un golpe ahí a tope, ¿sabes? Entra ahora No vea, ¿no? No vea, no, pensé que hace en plan un golpe ahí a tope, ¿no?